Hola, soy Inar Hawking. Hice miles de cálculos matemáticos para investigar en profundidad una fórmula exacta que diera la clave para acertar el azahar. No me voy a enrollar e iré al grano con mis resultados. Primeramente decir, que estos hallazgos que yo hice, solo sirven para el gordo de navidad o el niño. Vamos allá. Lo primero, busqué un número que fuese a tocar seguro como número de reintegro. Y es que, lo más probable que acertemos con mayor seguridad es el dinero de vuelta, ya que para acertar en el reintegro, solo debemos de acertar un número. El número que yo descubrí fue, el 4. Si compras un boleto para la lotería de navidad, o el niño, terminado en 4, tienes un 40% de probabilidad de que te toque el 4. Los demás números, tienen menos del 30% de probabilidades. Luego seguí calculando, y descubrí que la combinación de los últimos tres números con mayor probabilidad son, el 684. Ahora bien, el premio gordo no tiene nada que ver con estos números. Estos números que calculé, salían como resultado de premios más pequeños. En premios te reintegro, y en los premios te propina de 3 números. Con estos premios, te puede tocar de 20 a 120 euros. A mi me tocó 120 euros unas 3 veces en los últimos 3 años. Y eso que no juego en todo el año, menos en reyes. Pero para el premio gordo, no existe un número exacto. Aún así descubrí la orden exacta en la que deben de ir los números del premio gordo de navidad y el niño. Fijaos. El número debe de empezar por una cifra baja, luego más alta, luego más baja que la anterior, luego más alta que la anterior, y terminar en una más baja. Como dibujando una M. Por ejemplo, os diré un número que nunca salió y que sigue esta orden. Mi número es el 1, 9, 6, 8, 4. Si os fijáis bien, esta orden es la que debe de seguir, y siguiendo esta orden se pueden hacer cientos de variables. Por lo menos, ahora he conseguido reducir la cantidad de números posibles a que toquen, y también podemos mirar los números que ya han tocado para eliminarlos de la lista. Y si aún así, esto no nos fuese suficiente, os revelaré una estrategia imperiosa para acertar sí o sí con la lotería. Atentos. Para que la siguiente estrategia funcione perfectamente, tenéis que seguir los siguientes pasos que voy a mencionar. Primero. Busca un bol. Un bol, o un pote oscuro con tapa, o una caja fuerte. Cada vez que vayas a comprar la lotería, mete tu dinero en la hucha. Y al cabo de un año lo abres, y verás que premio te va a tocar. Bueno, esto ha sido todo el vídeo, y espero que os controléis con el juego. Está bien gastar un poco alguna vez que otra al año, pero recordad, que puede ser peligroso abusar de ello. Así que, nada. Os deseo buena suerte a todos y todas, nunca mejor dicho, y feliz navidad.